Un laberinto imposible de resolver, pero fresco es muy fácil. Empieza con un recuadro. Deja entrada arriba y abajo. Empieza con un camino errado. Dale vueltas. Llévalo por acá. Sube acá y bloquealo. Otro camino errado. Ponlo a voltear. Llévalo por aquí y bloquealo. Otro camino por acá. Baja aquí. Sube acá. Empieza con otra ruta. Una ruta más. Dale vueltas. Una ruta por acá. Ponlo a voltear. Otra ruta aquí. Llévalo hasta arriba. Queche para arriba y baje. Coloca a voltear por aquí. Baja aquí. Sube acá. Una ruta más. Dale vueltas por aquí. Bloqueala también. Colócalo a voltear. Y bloquealo. ¿Ya sabes cuál es la ruta? Entonces resuélvelo.